Con el apoyo impecable de seguridad por parte de la Policía Federal, la Ruta San Luis 2017 concluyó con saldo blanco en su segunda edición, destacando la participación de 200 ciclistas, en su mayoría mujeres, quienes cumplieron el reto de rodar 305 kilómetros entre la capital potosina y el municipio de Ciudad Valle. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy contenta, digo no lo voy a hacer completo porque no estoy preparada, pero el año pasado vine y es una ruta súper bonita y un evento muy, muy, muy bonito. Muy emocionado porque es un esfuerzo que hoy simplemente es como el logro cosechar todo lo que sembraste, es medio año de trabajo, al menos cuatro meses de madrugar para entrenar, etcétera, y bueno hoy es el día de lujo. Muy emocionados, muy contentos por hacer la ruta. Vamos a apedrear un ratito, a gusto. Súper emocionadas. Súper contentas y con toda la actitud. Los intrépidos deportistas partieron el pasado día sábado de la Plaza de los Fundadores, donde el director del INPODE, Miguel Ángel Álvarez, y la directora de Deporte Municipal, Carla Domínguez, fueron los encargados de dar el banderazo de salida. Al frente del grupo estaba el máximo exponente del ciclismo de nuestro país y primer mexicano en participar y ganar varias etapas del Tour de Francia, Raúl Alcalá, quien en un breve mensaje pidió a los participantes hidratarse y comer bien durante el camino para concluir con éxito las extenuantes dos etapas de 170 y 135 kilómetros. El contingente llevó a cabo dos paradas para que los ciclistas se hidrataran en la gasolinera a la estación y en la caseta de cobro de Cerritos. Esta última perteneciente a la supercarretera Cerritos-Río Verde, concesionada a Coinsan, quienes proporcionaron los permisos indispensables para que el evento se llevara a cabo. Cerca de las 12.30 horas, el contingente arribó a la cabecera municipal de Río Verde, donde fueron recibidos por el alcalde Ramón Torres, quien en un breve mensaje destacó la necesidad de que los gobiernos apoyen el deporte. Pues este representa salud para las familias y bienestar para la sociedad. Por la tarde del mismo día sábado, el máximo exponente del ciclismo, Raúl Alcalá, ofreció una plática en el Hotel María Dolores a los participantes de la Ruta San Luis 2017, a quienes los felicitó por su gran evento, principalmente por la seguridad con que se lleva a cabo, el enorme reto deportivo que significan las condiciones geográficas y la organización. Yo creo que aquí no hay clases sociales, hay una sola razón que es disfrutar estos momentos, el ser ciclista. Al mismo tiempo aprovechó para invitar al evento que él realiza, el Raúl Alcalá Challenge, el próximo día 8 de octubre del 2017 en Monterrey, Nuevo León. Yo también quiero aprovechar para invitarlos el día 8 de octubre, que es en dos semanas, a mi challenge en Monterrey. Son tres instancias, 35, 75 y 150. Y el evento es el 8 de octubre en Monterrey, en Nuevo León. Y el mismo una cosa es garantizado, que si me dicen, ¿Quieres volver a ser ciclista? Sí. Claro. Gracias a ustedes. La segunda etapa de la Ruta San Luis se llevó a cabo entre Río Verde y Ciudad Valles, con un complicado recorrido de 135 kilómetros. Esta etapa se desarrolló en la autopista Rayón Ciudad Valle de la concesionaria ICA, empresa que generosamente otorgó el permiso respectivo y fue patrocinadora del evento. La segunda etapa de la Ruta San Luis se llevó a cabo entre Río Verde y Ciudad Valle de la concesionaria ICA. Al final del evento, los elementos de la Policía Federal y autoridades deportivas municipales de Ciudad Valle entregaron las medallas respectivas a los participantes. Hubo foto del recuerdo, sonrisas, abrazos, lágrimas y la promesa de que el año siguiente regresarían para la próxima edición. Está muy demandante, el año pasado nos tocó un poquito más de sol, pero esta vez nos favoreció y veníamos bien con el equipo. Muy fuerte la ruta, pero al final bien. Se siente bien acabar, es una satisfacción muy grande. Muy padre experiencia, me encanta venir por acá, sobre todo por los paisajes, gracias a Dios nos fue súper bien, nada de caídas graves. Algunas dos, tres aquí al entrar a Ciudad Valles, pero fuera de ahí ninguna de otra magnitud y por lo cual eso estoy muy contenta de que toda la logística y todo el evento pues haya salido bien. Mira, es la primera vez que lo participo y realmente me gustó bastante, es una gran experiencia, un gran grupo de compañeros, una gran logística, una gran ruta. Sin duda lo vuelvo a repetir. Padrísima, me encanta, el año pasado también lo hice, este es el segundo año que se hace y la verdad es que es de las mejores competencias que he hecho. O sea, es súper organizada, es muy divertida, la verdad es que con tus compañeros de equipo te diviertes muchísimo, convives muchísimo, se aprende muchísimo. Que este año haya venido Raúl Alcalá, estuvo increíble porque puedes convivir con alguien que crees que nunca vas a poder convivir a nivel ciclista. Pues para nosotros fue muy bonita, ya la habíamos realizado en otras ocasiones, pero no esta. Se me hace muy bien organizada, se siente mucha tranquilidad por la protección que nos brindan y se divierte uno mucho. Tenemos mucha experiencia en tours ciclistas de este tipo. Hemos hecho tours en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Este está muy bien organizado, tomando en cuenta las condiciones de las carreteras. Es una experiencia más. El clima nos trató muy bien, se hace calor, pero no como el año pasado. El pavimento está increíble, el paisaje está increíble, la gente cómo nos recibe. No, pues esta segunda edición la verdad es que superó a la primera. Además de que vinieron ciclistas que no habían venido los años pasados, hubo como más participación de personas de fuera de la ciudad, o sea, de San Luis Potosí. Y cada vez vienen más ciclistas, esta vez fuimos más que el año pasado. Nuestro sueño es un día venir mil ciclistas de toda la república. ¿Qué opinas, Silvia? Muy retador y muy padre. Me fue mejor que el año pasado y vamos a seguir creciendo, amigos. Nosotros nos venimos en la bici, de nuevo al menos yo, y ustedes también, divirtiendo, viendo los paisajes, riéndome de todas las cosas que decimos ahí en el pelotón. No crean que venimos como momias ahí, no, venimos echando relajo, cinco horas platica y plática.